En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Más de 2.000 personas, entre militantes y simpatizantes panistas, amigos y familiares, se congregaron en torno al festejo del cumpleaños del senador Salvador Vega Casillas en un centro social del sur de la capital michoacana. Para muchos fue un destape adelantado rumbo al 2015. Saludó gente, se tomó la foto, partió el pastel y lanzó discursos. Entrevistado, Vega Casillas describió los temas en los que, según dijo, debe soportarse un acuerdo por Michoacán. El tema de la seguridad, el tema de la educación, de la economía, del empleo, de las finanzas, esos son los temas que nos parece que son los principales que hay que atender. El panista puso énfasis en el tema de la inseguridad. La verdad es que es terrible lo que está pasando en el tema de la seguridad y ese es uno de los asuntos que tenemos que ver en el pacto. Yo creo que también un pacto debe de ser sobre los temas concretos que van a beneficiar a Michoacán. Dijo que el acuerdo por Michoacán debe tener el apoyo de todas las fuerzas políticas, siempre que sea en asuntos torales. Un pacto es para que todas las fuerzas políticas apoyen al gobierno estatal en lo que él solo no puede hacer. Pero tampoco estamos dispuestos a llegar a un pacto en donde tenga una serie de buenas intenciones. En su festejo de cumpleaños, el exsecretario de la Función Pública, acompañado por su esposa y sus dos hijas, le dio la mordida al pastel. Después del festejo, los invitados fueron retirándose, la mayoría en los autobuses que los trasladaron del interior del estado. Con información de Redacción, Informa Cuasar TV.